ya está en marcha la tercera edición del torneo de fútbol felipe obono el torneo arrancó el pasado sábado 6 de julio en el campo anexo de malabo es un torneo nacional sólo para los no federados que se realiza del 6 de julio al 10 de agosto la apertura de dicha competición fue presidida por nadie osca malta portavoz de la competición además de las palabras de nadie osca la ceremonia de apertura junto con las actuaciones del grupo de baile afrida club y el cantante nacional nipa así como una charla de sensibilización dada por el ministerio de sanidad en colaboración con la unidad antes del inicio del partido de inaugurar roberto en zagabui realizó el saque de honor cuanto a los partidos el equipo rojo vigente campeón y veteranos g80 se enfrentaron en el partido inaugural llevándose los primeros tres puntos el equipo rojo de el anguema con una victoria de dos goles a cero en el segundo partido se confrontaban el inter marítimo contra amigos retirados donde amigos retirados venció cómodamente 3-0 fue el resultado final en el último encuentro del día los egresados de zagui consiguieron imponerse al equipo oratorio más por 13 a las 8 de la mañana de domingo se enfrentaron paz y seguridad contra familia muy familia muy consiguió sus primeros tres puntos con un resultado de dos goles a uno contenedor le venció a ybo cuata de la en su primer partido por dos goles a cero el estado de china sufrió la derrota más dolorosa de la primera jornada los chinos se adelantaron por dos goles en el marcador pero los veteranos de migo remontaron con tres goles el fuerza y gente está cerraron la jornada con el equipo formado por los entrenadores de fútbol de colio por 3 pero a gente esa